Ya está grabando, ya está grabando, no, no, ya quiero verla No me entretene, entretenimiento para no Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Dado Fonseca reportando para el Dómetro TV Ya nos encontramos en el cine a más o menos una hora de poder entrar a ver a Villas de Quinteteguar Y pues como ven está a reventar de gente Nada más para comprar el combo especial que trae Guatillero Pintelito Esperamos todavía alcanzar para todo el mundo nuestro Tengo el honor de estar aquí acompañado por el niño David Si quieres puedes salir a la cámara ¿Qué onda va toda? Ya espero si te haya grabado Y pues ya, la emoción está a todo quedar Ya no podemos esperar más Así que vamos a regresar ya cuando la película haya terminado Para dar una pequeña impresión rápida Sin spoilers obviamente Porque valoramos el esfuerzo que todo el mundo está haciendo por esta película Y para maturarse callado Así que pues ya nada más, sin nada más que comentar Aquí me despido por el momento Niño David, ¿algo que comentar? No, tengo miedo mamá Todo el mundo está muy emocionado al parecer Yo soy Dado Fonseca y aquí me despido por el momento Hasta luego Bueno, ustedes aquí les presento a Sr. Abram Sr. Abram, ¿qué espera de esta película? Bueno, es una película que espero desde hace 10 años Y espero una gran botella contra Thanos Y espero que sea muy épica ¿Qué tan emocionado se encuentra? Uff, 10 de 10 Se nota su emoción Gracias Señor Marco, ¿usted qué nos puede comentar? Mi primera premiere Está chido ¿Emocionado? Sí, sí, sí Qué bueno, qué bueno Acá dicen que no, que vino por compromiso nada más Exacto Acompañar a Vergen Por el hype nada más Nos encontramos aquí con el Sr. Thor Sr. Thor ¿Qué esperas de esta película? Que me pagues un millón de pesos por hora por la exclusiva Ah, oh, oh, oh rayos Al parecer, Chris Emsworth no es el único Thor Que cobra mucho por salir en cámara Ahorita traigo el otro look, güey Pero al ratito, ya me ves de cuero Ah, va, va En lugar de darnos una pequeña entrevista Simplemente nos cobró Así es, señor Thor Imaginen cuánto cobra por ayudarnos a grabar los videos Imagínate cuánto me debes de la imagen, güey Me llevas la fregada Ya estamos en los dos ¿Qué tal? ¿Todo? ¿Qué tal? Sí, grabadme ¿Qué tal? Oye, bueno Bueno muchachos, pues ya vamos a irnos a ver la película No sé qué pensar, la verdad Me voló la cabeza totalmente Tengo que decir que sí tiene defectos ya de entrada Volvemos a tener el mismo humor innecesario en algunas escenas Siento que incluso podría haber cortado algunas Pero no es tanto O sea, no tenemos un Thor Ragnarok de nuevo Agradezco mucho eso Gracias a Dios Ahí sí, ya ahí tampoco es el mejor De hecho lo siento exagerado en los personajes Y de repente descuidado Pero, no sé, a pesar de todas esas cositas es épica Las peleas, la manera de que son los personajes Tengo que decir que Thanos es un buen villano Está explicando si saben sus motivos Aunque siento que falta profundizar un poco más Pero está bastante bien No quiero decir nada porque de hecho Nada más porque de hecho la película es Muy, muy esponjable Cualquier cosa que diga en vano Podría contarles la película Muchachos, ¿qué piensan? ¿Cómo están? Pues, sin palabras Sin palabras Muy buena película Es buena, es buena, muy buena Muy buena película, sin obra maestra Es que güey, no puedo con el final O sea, cuando No, la verdad estoy Cuando Andrés Manuel López Obrador muere al final Ven esa parte Y mid completo el mantelete Güey, cuando llegó el señor de las pizzas Güey, qué pedo Esta nada más es una pequeña impresión rápida Ahorita que estamos frescos Este, el fin de semana vamos a grabar ya una reseña Sin spoilers, un poquito más profunda Frescos como lechuga Frescos como lechuga Y después un análisis mucho más profundo Ya con spoilers Explicando varias cosillas Es realmente una bomba la película Por lo menos puedes decir que la recomiendo Y este, es todo por esta noche Nos vemos luego Esto fue Yo soy Dela Fonseca David Ortiz Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye Bye Chau 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 ¡Suscríbete!